Buen día, feliz día para los colegas y compañeras y compañeros psicólogos y psicólogas. Estaba pensando, me veo más con Cecilia que con mi esposa, porque hemos tenido la semana pasada que mi esposa se llama Cecilia. Hemos tenido este, y que vos fuiste docente de mi cuñado. Entonces yo pensaba, esto es Uruguay, ¿no? Y miraba a dos salteñas que están acá, y yo soy salteño, él está en Paisantú. Entonces pensaba en las cosas que nos unen y aquellas cosas que nos pueden permitir componer, ¿no? De qué manera nosotros naturalizamos la posibilidad de la posgradación gratuita y de calidad en Uruguay, ¿no? Y cuando recorremos algunas partes quedamos como sorprendidos, ¿no? Tenemos posibilidades de hacer cosas muy buenas, y hacer cosas muy buenas en redes múltiples, de conexión, de saberes amistosas, amorosas, incluso en tensiones. Pero que las podemos resolver. Respecto a la posgraduación y al doctorado en facultad, nosotros tuvimos dos decanatos que mantuvieron una línea muy interesante, compartida, en el desarrollo de la posgraduación. Y yo no voy a hacer la excepción en esto. Es decir, me parece que tenemos una joya que la estamos ilustrando cada vez más y que tenemos que laburar por ella. Tenemos muchas posibilidades. Tenemos compañeros uruguayizados que lo tenemos que cuidar. Tenemos invitados. Recién hablábamos de Redalic, ¿no? Que para algunos de nosotros, Redalic fue una amiga que nos salvó, ¿no? Todos esos recursos que si los potenciamos me parece que tenemos unas posibilidades enormes. Así que yo lo único que puedo decir como estudiante de posgrado también a esta nueva corte, bienvenido. Vamos a cuidar la joya de la abuela y vamos a intentar desarrollar con nuestros conocimientos este proceso. Hoy en la Universidad de la República estamos en algunas discusiones muy importantes, pero muy importantes a 10, a 20 años, ¿no? Terminamos en estos CDC que están siendo maratónicos, que empezamos de tarde pero salimos desorientados porque salimos de noche, muy tarde de noche, cerca de la medianoche. Acabamos de terminar en el último CDC de discutir la sectorial de posgrados, ¿no? Y esto que estamos armando que va a potenciar a la posgraduación, que es muy importante para la psicología y que tenemos que conocerlo. Trabajar con Cecilia, trabajar con los compañeros que han estado en la CAP históricamente. Es un elemento que creo que a facultad, sobre todo, le va a ayudar. Por otro lado, entre semana y el CDC anterior, terminamos una epopeya que fue el estatuto del personal docente y el tipo de clasificación que hace a los grados y el papel que se le asigna a los grados superiores. Es clave para nosotros, es clave para quienes somos grados superiores, pero es clave para todos los grados porque también puede potenciar nuestro doctorado, ¿no? Sobre todo lo que nosotros tenemos que dar, proporcionar, ayudar y también exigirnos para que se desarrolle la posgraduación. Y, bueno, hemos tenido un debate y tenemos un debate de lo que fue Dora, que hablamos, la declaración de San Francisco, que me parece que establece una discusión entre nosotros quienes investigamos, que es clave, ¿no? Es clave lo que hablamos contigo con esta América Latina o francófona o anglosajona, ¿no? Los pesos de los procesos de conocimiento de la declaración de San Francisco y, sobre todo, la discusión sobre el impacto, me parece que es muy importante para nosotros. Entonces, creo que hay como unas discusiones más generales universitarias y hay unos procesos que estamos haciendo acá en Facultad que tenemos que conversar mucho entre nosotros. Yo, por lo menos, hace solo tres meses, no hace tres meses que estoy en el decanato y necesito hablar mucho con Karina, con López, contigo, para ver cómo permitimos que haya un mejor despliegue o en qué puedo colaborar para que haya un mejor despliegue de maestría y doctorado. Y, por último, quiero decir algo. Tenemos algunos documentos que yo creo que hay que rescatarlos del baúl, que fueron fase A, B y C. y el último informe que hizo la Comisión de Investigación al Consejo de Facultad, yo creo que muestra nuestras falencias, pero también nuestras fortalezas. Y me parece que es importante poder rescatarla y usarlo como, al menos, como patineta para desplazarlo. Muchas gracias por invitarme. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estas palabras que hemos escuchado de la prorectora y del señor decano para nuestro programa de doctorado. Un acto como este, con estas presencias, resulta muy importante. Me sumo, en primerísimo lugar, a la felicitación que nos debemos todos por ser el Día de la Psicología y de los psicólogos. Un día que debe servir para enriquecernos, para contribuir a construir nuestro conocimiento y también nuestra presencia en la sociedad a través de nuestras fortalezas profesionales y nuestro compromiso, en general, con todas aquellas personas a las que seguramente, de alguna manera, podemos aportarle siempre algo. El doctorado en Psicología de la Universidad de la República también hoy tiene la oportunidad de tener entre nosotros invitados extranjeros. Tenemos aquí al doctor Wilson López López, la doctora María Constanza Aguilar Bustamante. Son ambos directores, cada uno de ellos directores, de dos de las revistas más prestigiosas en idioma español o en lengua española de la psicología contemporánea, Universitas Psicológicas y Diversitas Perspectivas en Psicología. Y los aportes que nos han estado haciendo en estos días en un curso, pues son muy importantes y esperemos que podamos contar con ellos cada año y cada vez más. Y además sabemos que podemos contar siempre con ellos por su cercanía. Pero en fin, lo que nos convoca hoy aquí el meollo del asunto, el centro de este encuentro, es dar la bienvenida a la nueva cohorte de doctorandos de nuestro doctorado en Psicología. Esta es la quinta cohorte. Llegamos a este punto hoy y nos damos cuenta que con ellos, el número de doctorandos en total que han sido aceptados para entrar en nuestro programa, alcanza ya la cifra de 57. Y ese es un número que hay que tomarlo en cuenta, dadas nuestras dimensiones como país y dadas nuestras realidades históricas y académicas. Uruguay es un país que llegó tarde al desarrollo del posgrado en Psicología. No llegó tarde al desarrollo del posgrado en Psicología por falencias de los psicólogos. Ha sido un país donde la psicología, desde prácticamente finales del siglo XIX, se ha venido construyendo con mucho empeño, con mucha inteligencia, con mucho esfuerzo y con mucha creatividad. Pero evidentemente, en el momento en que la psicología latinoamericana comenzaba a plantearse el tema posgrados, cuando ya habían ido asentándose las carreras que en su mayoría surgieron en la década del 60, en los primeros años de la década del 60, en casi todas las principales universidades públicas latinoamericanas y algunas privadas prestigiosas, o sea, con nivel científico. En esa etapa de los 80, cuando los posgrados empezaban a tomar fuerza, empezaban a extenderse, aunque algunos habían empezado mucho antes, Uruguay lamentablemente no estaba en condiciones de asomarse a tales propósitos. En ese momento la universidad estaba intervenida, afectada, impactada por procesos históricos que vale muy bien siempre recordarlos, porque hay que aprender de la historia para poder construir en futuro. Esto nos retardó prácticamente toda la psicología uruguaya y su enseñanza, la formación de psicólogos, tuvo que replantearse a partir del momento de restauración de la democracia y cuando uno revisa la historia de esos años, de las dos últimas décadas, o por lo menos los últimos 15 años del siglo XX, se da cuenta que se dieron pasos tremendos, tanto en lo profesional como en lo académico, o sea, desde la construcción de una noción de unificación y de fortalecimiento de la formación de los psicólogos, hasta este propio hecho que conmemoramos hoy, el hecho ya que desde los gremios se pudo tener una coherencia para plantearse los problemas de la profesión de psicólogos y su lugar dentro de la sociedad uruguaya. De manera tal que los posgrados comienzan a aparecer acá en Uruguay, en psicología, con más fuerza y más claramente ya después de empezado el siglo XXI. Y como es lógico, se comienza por las maestrías y las especializaciones y las maestrías aquí en la facultad, hay que decirlo, han jugado un papel muy importante en el desarrollo del conocimiento y en el desarrollo de la formación de los académicos de la facultad. Pero las maestrías son un paso, preparan para pasos superiores. El paso superior en la formación que conocemos hoy en día, quizás mañana sea diferente, pero el paso superior que conocemos en la formación académica es el doctorado. El doctorado prepara a quien lo cursa para tener la capacidad de investigar con independencia. El sentido principal del doctorado es la capacidad que tiene el doctor de investigar y orientarse en el mundo del conocimiento con criterio, con independencia, y esa independencia de criterio hoy incluye la independencia para escoger sus alianzas. Los quijotes no existen en la ciencia contemporánea, pero sí hay que tener mucha independencia y mucha formación para saber hacia dónde nos, con quiénes nos encontramos y hacia qué grupos nos acercamos y con quiénes nos vinculamos para desarrollar el conocimiento y generar el nuevo conocimiento. Esa avalancha enorme que cada vez enriquece más a las sociedades. Cuando se empezó a trabajar aquí en el doctorado hace seis años siguiendo esa línea de los dos últimos decanatos que apostaron a la formación de posgrado a buscar oportunidades en el exterior, a apoyar que las personas pudieran ir al exterior. Pero de hecho, cuando aquí se empezó a trabajar en el proyecto del doctorado, en Uruguay habíamos 13 doctores o sea, vinculados al trabajo de la psicología. Y hoy en día esta facultad tiene 53 doctores. Es decir, que quiere decir que aproximadamente uno de cada cuatro docentes aquí en la facultad ya hoy es doctor. Ese fue el resultado no de este doctorado, de este todavía no ha egresado nadie. Egresará ahora, en el primer semestre del año próximo, empezarán a producirse, digo yo, los primeros psicólogos doctorados en psicología en la Universidad Pública Uruguaya. Y eso tenemos que significarlo porque estamos a meses de eso, a meses de lograrlo. Pero hace apenas unos años, en 2013, 2014, se trabajaba en estos temas y los que de alguna manera se vincularon a esto eran alrededor de una docena. Y yo creo que ese grupo hizo un trabajo tremendamente meritorio porque además se contó con los recursos que nos puede brindar la Universidad de la República pero hablando claramente son los recursos que puede tener un país como el nuestro. O sea, nuestro conocimiento no es un conocimiento que está comprometido con transnacionales ni es como en algunas universidades americanas o centros de investigación norteamericanos en otros países del primer mundo que los doctorados están financiados por grandes empresas o por grandes corporaciones que buscan en la formación de esos doctores que a la vez produzcan conocimiento útil para su trabajo y financian y apoyan. Aquí es el pueblo uruguayo el que a través de la Universidad de la República está poniendo la plata para que nosotros nos podamos formar. Tampoco tenemos la capacidad amplia de becar a los doctorandos todos o de que todos se puedan dedicar a tiempo completo. O sea, nuestros doctorandos son personas que hacen enormes esfuerzos compartiendo su trabajo habitual o sea, una parte tiene becas pero que incluso a pesar de las becas tienen que trabajar algunas horas. De manera tal que es muy relevante lo que han venido haciendo las cortes que los preceden a ustedes que les preceden de la cual ya la primera está preparada para defender se extendió hasta el plazo máximo de cinco años que es el máximo tiempo que se puede tener para hacer el doctorado aspiramos que a futuro eso no sea así que podamos formar los doctores en tiempos más cortos aspiramos a poder tener recursos a futuro que nos permitan que haya más posibilidad de dedicación a la actividad del doctorado en fin tenemos que movernos de manera muy inteligente en buscar recursos en aprovechar oportunidades en vincular proyectos etcétera etcétera pero el hecho es que estos 57 personas que hoy y en los 57 los estamos incluyendo ustedes hoy están incluidos en el programa doctoral de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República están estableciendo un bastión un pilar de gran importancia para el desarrollo de la psicología en el Uruguay porque esos doctores que se forman acá que investigan en problemas que surgen que emergen de la propia realidad del país que le van a aportar al caudal de conocimientos universales de la ciencia haciendo teoría pero a partir de las inquietudes que surgen como generalmente ocurre de las vivencias del trabajo en este país pues esos doctores que irán egresando servirán de pauta para otras muchas nuevas generaciones y fortalecerán enormemente la enseñanza la investigación la articulación de la psicología con la sociedad el desarrollo de las prácticas profesionales porque también del doctorado todo el conocimiento para fortalecer prácticas profesionales y todo eso realmente ha sido construido desde esta institución modesta y de esta institución en la que encontramos personas con un compromiso muy grande en este tipo de proyectos y que fungen como tutores que fungen como docentes de los cursos que fungen en la evaluación de los proyectos en fin que participan y apoyan de muy diversas maneras para que este proceso se pueda desarrollar y hay que decir que la respuesta que han dado los doctorandos ha sido realmente una respuesta impresionante es decir el hecho de que va avanzando esa primera cohorte que se estará egresando ahora el próximo año en el primer semestre en su mayoría son docentes de esta facultad personas que tienen responsabilidades importantes en la facultad hasta en las carreras en maestría en trabajo docente en trabajo académico directo y han estado creando sus proyectos de la mano de sus directores o tutores también llamados tutores y han ido generando ese conocimiento todo eso fortalece a la institución a la ciencia psicológica en el Uruguay a la ciencia en general en el Uruguay y por qué no decirlo fortalece a la región América Latina es un doctorado que tiene que prepararse cada vez más para interactuar con otros programas doctorales ya de hecho tenemos buenos vínculos con otros programas doctorales pero estamos fomentando más de la región de nuestra América que de alguna manera tenemos siempre que tener en cuenta que tenemos que aspirar a que venga todo el conocimiento y entre en nuestro tronco pero siempre recordar que las raíces son las de nuestra América y que desde ahí tenemos que mirar el mundo porque somos un mundo que tiene sus peculiaridades y la ciencia psicológica evidentemente hasta cuando uno hace neurociencia está vinculada con eso aparece uno que no está vinculado con los problemas de la sociedad y siempre estamos vinculados con los problemas de la sociedad bueno yo quiero decir que aquí se han presentado en total a las postulaciones en las 5 cohortes 80 personas que han sido aceptadas 57 es decir que nuestro doctorado al que hay que llegar con un proyecto con una formación hay que ser magíster hay que tener ya una formación ha tenido un tribunal de admisión que ha sido riguroso pero que a la vez ha tenido la capacidad de aceptar proyectos haciéndole observaciones y señalamientos para que pueda seguir adelante y se enriquezca con ese ejercicio que se hace en el tribunal de admisión que es muy riguroso es un tribunal de admisión que se empeña mucho que trabaja con mucha seriedad aprovecho para decir que los miembros de ese tribunal de admisión que los evalúa a ustedes los que entran hoy son la doctora Andrea Bieli que está desde la fundación del tribunal está el doctor Luis Leopold el doctor Alejandro Vázquez la doctora Gabriela Echeveres y bueno estoy yo y ahí se trabaja con mucha fuerza los proyectos se leen con lupa se discuten rigurosamente por eso se explica un poco que se demora un poco porque se va intercalando en el trabajo que también todos tenemos ese esfuerzo y este año pues fueron aceptados 12 de un total de 17 perdón de 17 presentados hubo una reconsideración de un caso del año anterior y en total se incorporan 12 doctorados aquí el año que más ingresaron fue el año 2016 se presentaron 23 y entraron ese año entraron 13 pero el resto de los años entran así esta cantidad de todos esos doctorandos que tenemos hay 46 que son docentes de la facultad de psicología generalmente predominan los grados 2 y 3 más el 2 que el 3 lo cual muestra como la política de formación de nuestros recursos humanos se va manifestando o sea es un verdadero gusto saber que tenemos en nuestra propia casa de estudio la oportunidad de ofrecer a nuestros compañeros que están en carrera la posibilidad de desarrollarse sin necesidad de sacrificios de estar en el exterior separados de la familia etcétera bueno hay también docentes de otras áreas de la UDELAR o sea hay otros 5 docentes de otras áreas de la UDELAR yo quiero decir que desde el punto de vista de género tenemos la suerte de que predomina el género femenino como decía José Martí no hay gran empresa que triunfe si en ella no se alista fuertemente y ampliamente el corazón de la mujer y entonces ahí pues también eso nos fortalece porque tanto en el tribunal en la dirección la dirección académica también en mayoría femenina en fin por donde quiera pues está haciéndose para aquellos que no quieran verlo para que vean bien claro el papel de la mujer en la ciencia en el desarrollo en la academia etcétera bueno aquí ingresan ahora 12 doctorandos estos doctorandos debo decir que entre ellos hay también extranjeros o sea hay extranjeros que que han confiado en nuestro doctorado en años anteriores también lo han hecho y han venido y se radican acá para poder hacerlo porque los talleres de tesis etcétera este es un doctorado que no se puede ofrecer a distancia y ahí hay también extranjeros entre los aceptados que se excusan que hoy no pueden estar porque es muy caro el tema de los boletos en en esta fecha del año y vendrán ya cuando comencemos las actividades más engruesas en el en el próximo curso bueno de estos 12 aceptados yo quiero decir los nombres para que todos los conozcamos y ellos lo saben ya están aquí los voy a mencionar por orden alfabético de su apellido tenemos Álvarez Núñez Lucía Estefaní usted se puede levantar la mano Lucía ella está aquí en el Instituto de Fundamentos bien y es salteña también el problema es que el norte del Río Negro se va potenciando muy bien entonces tenemos a Julia Córdoba Wallman a ver bien sigo en orden alfabético o sea como ustedes van viendo son jóvenes que están vinculadas a esta casa desde su carrera desde su formación de posgrado y que están en grupos de trabajo y que van avanzando adelantemente bueno aquí tenemos a una doctoranda de Horta Ivana muy bien que de Horta viene desde otra facultad o sea ella está en la facultad de Humanidades pero ella tiene como director al profesor Luis Leopold y bien bueno tenemos ahora vean ustedes lo que es la conjunción de los esfuerzos de una institución y como se puede fortalecer desde muchos lugares tenemos a una doctoranda cuyo apellido es Falero Falero Bonilla que es una persona que incluso tiene responsabilidades en el orden académico dentro de la institución y está aquí confiando en nuestro doctorado y trabajando con nuestro doctorado bueno bueno ahora viene una de las extranjeras que es del Ecuador Gómez Coronado María Estefanía María Estefanía es una de estas que no puede venir ella eligió y esto también muy interesante a través del conocimiento de la web a como tutora Laura López así que otra cosa interesante es esto o sea como los docentes de la facultad empiezan a ser reconocidos de otros lugares y se les pide de otros lugares que los acepten como doctorando y que sean su tutor esto pasó este año no solo en este caso en otro caso también pasó y eso realmente es una cosa interesante bueno tenemos también a Liz Otero Maiteana muy bien bueno también de aquí y tenemos no he mencionado todos los directores sino he mencionado algunos por estos elementos que he comentado pero bueno ya que llegué aquí veo que el tutor es Vázquez Alejandro Vázquez tenemos a Cecilia Marconi Ferrari no está a ver ¿dónde está Marconi? está allá atrás bueno ella es de ciencias económicas bien bien bueno aquí tenemos ahora un uruguayo que está haciendo un doctorado compartido este se desarrolla como doctorado compartido que es Ojeda Miguel Ángel que se inserta en un doctorado compartido con otra universidad europea su directora aquí es María José Bañato después tenemos a Jorge Peroche Leites ahí está también de nuestra facultad tenemos a Joana Alejandra Rivera Ibaseta no está Ivana bien tenemos después a Liliana Catalina Suárez Baracaldo a ver usted se fue para atrás ella bien Liliana Suárez Baracaldo que tiene incluso su directora principal de tesis de otra facultad va a tener una codirectora de acá como marca nuestro reglamento ya la tenemos tenemos que trabajar eso y tenemos uno que está en su país todavía no ha llegado para acá que es William Fernando Tamayo Audelo que es de Colombia este el director es Orduño entonces este es el panorama de lo que viene hubo un grupo de aspirantes que no entraron pero que evidentemente estamos seguros que con algunos criterios que ha dado el tribunal podrán entrar en años siguientes porque son proyectos que lo que nosotros buscamos es que sean proyectos que conducen realmente sin dificultad o con la mayor facilidad posible que se pueda desarrollar el programa doctoral o sea que habría que enriquecerlo con otros asuntos bueno ese es nuestro panorama ustedes bienvenidas aquí van a tener un taller de tesis que tenemos ahora que ponernos de acuerdo el día porque yo estoy proponiendo un día que puede ser considerado perverso que el día 21 sábado y ya es muy cercano a los hachazos a los lechones los lechones no se las quean se le entra hachazo a mí siempre me impresionó mucho pero ya está muy cerca de la nochebuena y tenemos que negociar ese asunto pero si tenemos que tener al menos un encuentro porque tenemos que decirles que dijo el tribunal de sus tesis de sus proyectos porque todos tendrán que hacerle algo o sea no hay proyecto que no tenga algún señalamiento que conduzca o que deba tomarse en cuenta para su desarrollo y eso es muy importante y ese es el primer objeto del trabajo además tenemos que debatir es decir negociar los aspectos concretos o sea cómo es la disciplina en el doctorado cómo es cuando citamos para los talleres de tesis cómo es el problema de los créditos que hay que ir obteniendo cuáles son los créditos de contenido los créditos metodológicos cómo se van anunciando los cursos en fin todo eso tenemos la fecha de entrega de los proyectos para la corte próxima porque ustedes cerró para ustedes cerró el 30 de junio que nos pasaba el 30 de junio nosotros estamos en pleno auge de trabajo pero nosotros mandamos los proyectos a revisión externa cuando es necesario y cuando enviábamos a alguien que sabíamos que era el idóneo para ese proyecto pero que está en el hemisferio norte nos respondía automáticamente el mail estoy de vacaciones estoy no puedo entonces por ahí tuvimos bastante dificultad para el problema de los evaluadores externos porque todos esos proyectos cuando se hacen necesarios van evaluadores externos aquí ha habido proyectos que han tenido incluso tres evaluadores externos y hubo proyectos que nos costó mucho trabajo por su especificidad encontrar al evaluador externo y lo buscamos siempre lo buscamos es un ejercicio que hace el tribunal de admisión o sea tiene que informarse mucho para buscar el evaluador correcto y quizás el año que viene no vamos a llegar hasta esa fecha de junio sino que tenemos que abrirlo más temprano y cerrarlo más temprano para poder trabajar como debe trabajar el tribunal y no llegar buscar todos los criterios externos y no llegar a una fecha tan alta en el año para dar la bienvenida a la corte sino que la bienvenida de la corte deje un espacio de tiempo en el año para hacer algún trabajo inicial esa realmente es una autocrítica que nos hacemos como programa porque ya en estos meses en esta etapa de diciembre la cabeza está en otro lugar pero bueno también siempre es bueno cerrar el año después de un encuentro como este bueno yo quiero entonces en nombre del tribunal que ya mencioné esos nombres en nombre de la dirección académica que integramos con la doctora Karina Boggio que es la directora alterna y con la doctora Laura López que en esta ocasión está en el sabático pero va a estar esta tarde con nosotros siempre está cercana a nosotros a pesar de su sabático pues en nombre de nuestro secretario académico Esteban Tomati que es muy importante también en la articulación de todo esto psicólogo también en proceso de su maestría y próximamente esperemos que esté también en el doctorado en nombre de de todos los que aquí en la facultad se esfuerzan porque desde la vedelía por donde quiera se hacen esfuerzos para que este doctorado salga adelante pues les damos la más cálida bienvenida esta es su casa ya también en el orden del posgrado del doctorado esperamos que siempre estén seguros de que estaremos atentos a cualquier opinión cualquier criterio que nos quieran brindar a la dirección del doctorado sabemos que pueden surgir muchísimas dificultades pero estaremos por todos los medios atentos a cuanta necesidad tengan en la tarde de hoy vamos a celebrar tres talleres en un taller van a estar los invitados a los tutores también a los doctores que todavía no tutelan y a directivos de institutos y otros centros porque queremos que se familiaricen un poco con esa función de tutelar queremos acercar cada vez más los institutos al tema este en otro vamos a estar con los doctorandos que están en curso que están cursando y que queremos escuchar también las opiniones los problemas que haya abiertos siempre a las opiniones y a buscarle solución que es más importante que escucharla y en otro taller vamos a estar con aquellos que aspiran a entrar que quieren entrar aquí por ejemplo yo puedo decirlo con franqueza nosotros hicimos un taller el año pasado con aquellos que querían entrar recuerdo por ejemplo que Jorge Peloche y Lucía estaban bueno yo puedo decir así lo puedo decir así con franqueza que los efectos de ese taller nosotros los vimos los proyectos de ustedes o sea los efectos positivos y aquello fue una tarde un ratico pero tuvo efectos positivos entonces les comento esto porque así que se va construyendo el hacer académico y eso nos ayuda a todos entonces estamos seguros que con esto que vamos a hacer hoy y quizás algunos otros que demos hasta algún tutorial que colguemos en la web va a servir para que los proyectos del año que viene vengan mejor y y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar una conferencia que yo digo que es como se dice aquí cuando en Uruguay tú das pagas con el dinero fijo te dicen siempre un lujo bueno un lujo o sea entra como anillo al dedo a esta situación en la que estamos estas dos personas que tenemos aquí cuyo síntesis curriculares ustedes vieron en el anuncio del evento son dos autoridades no solo en la psicología y en sus respectivos campos de trabajo tanto en la psicología organizacional en la psicología social en el tema violencia por ejemplo entre otros temas sino han sido gestores de procesos de comunicación del conocimiento de una gran importancia o sea la conferencia se llama retos de la comunicación del conocimiento de psicología significación para la o significado para la disciplina ellos son Wilson López López de la Universidad Pontificio Universidad Javeriana de Bogotá Colombia y María Constanza Aguilar Bustamante de la Universidad del Bosque Santo Tomás de la Universidad Santo Tomás también en Colombia en tu currículum hay algo también con la Universidad del Bosque pero eso son las confusiones se conocen se conocen ellos dos tanto que al parecer sus hijos les dicen papá y mamá paren ya la editorial porque la diversión de estas personas y me conta porque he tratado de conectarme con ellos es en las noches editar esas revistas diversitas psicológicas o sea diversitas puntos perspectivas en psicología y universitas psicológicas son dos de las revistas más ranqueadas entre las revistas latinoamericanas las que más espacio dan las que publican con mayor diversidad grandes revistas latinoamericanas y ninguna se hace con presupuestos ni con dinero ni con recursos como Sage o las grandes empresas editoriales esta es la editorialidad latinoamericana que da para escribir un libro desde como Ardila fundó y armó la revista latinoamericana de psicología desde como ha ido y ha venido en manos de latinoamericanos la revista interamericana de psicología más que en manos de los norteamericanos que es interamericana va y viene hasta a veces hasta con la imprenta caminando de un país para otro de como se han armado los grandes proyectos editoriales latinoamericanos fundamentalmente apoyados por universidades pero sobre todo desde el compromiso de sus editores y el sacrificio de sus editores como también está pasando acá por suerte hemos tenido una oportunidad grande de que ellos tengan contacto con los compañeros de la revista porque también aspiramos a que cada vez más la voz de la psicología uruguaya del conocimiento que se produce en Uruguay esté más presente en el mundo de la circulación del conocimiento en nuestra América y en el mundo entero bueno hasta ahí nuestra exposición desde la dirección del doctorado agradecemos infinitamente la presencia de la señora prorectora la doctora Cecilia Fernández del señor decano el profesor Enrico Irazábal y especialmente la presencia de todos ustedes que de alguna manera son los que hacen cotidianamente que este doctorado crezca y cada vez tenga sencillamente lo que queremos todos